Música Seguimos en Claramente Claros en este ambiente navideño tomando una buena sidra, sidra somarroza, que además la pueden adquirir en muchísimos establecimientos, es una sidra estupenda de Cantabria, ha ganado numerosos concursos, a todo el mundo, ha ganado a los asturianos, a los vascos, una sidra, como digo, extraordinaria. Otra botella que hemos tenido que abrir, que la han abierto, yo he sido incapaz, como antes, que no he podido abrir la botella. Oye, ¿qué tal va esa sidra? Maravillosa. Muy recomendable. Y si encima estamos probando los productos de Vida Vida, la tienda ecológica de alimentación, todo productos naturales en Cabezón de la Sal, tienen un turrón estupendo. ¿Qué tal el turrón? Todo, todo ayuda a hablar. Productos además naturales, esto ni engorda, ni da acidez de estómago, bueno... Es adictivo, lo único. Aguantas mejor a tu cuñada o a tu cuñada en la cena, bueno, todo muchísimo mejor. Por eso me traes tanto, Gustavo. Claro, claro, os intento pagar de alguna manera con la silla de Tomarroza y los productos de Vida Vida que están en Cabezón de la Sal, Paseo y Galera número 24. De verdad, tiene mazapanes, turrones, toda una serie de productos de alimentación espectaculares y siempre sanas, siempre muy sanas. Bueno, seguimos en tertulia, seguimos hablando de... bueno, ¿de qué seguíamos hablando? Pues estábamos hablando de la solidaridad que tenemos que tener con la gente más desafortunada que hay en España. Bueno, me quedo con algunas cosas de cada uno. Lo cierto es que yo sí creo que tenemos que ser solidarios con los ciudadanos. El problema que veo, con independencia de que el ciudadano sea nacional o sea un inmigrante, o migrante, como se dice ahora, lo cierto es que lo que falla a mi gusto es el control. Es decir, lo cierto es que hay muchísimos fraudes y eso es lo que hay que vigilar. Lo que hay que vigilar es el control. Y si no se hacen esas inspecciones, igual lo que falta es personal, funcionariado, no lo sé, pero bueno, gente que pueda controlar y ver si efectivamente se están cumpliendo esos requisitos. Porque no vale solo a la hora de... no, he hecho la solicitud, he hecho la instancia, presento cuatro papeles, lo estudio al técnico, lo valoro y lo concedo. Pero es que, ¿y si esos datos son falsos? ¿Habrá que hacer un seguimiento de esa persona durante los siguientes tres meses, los seis meses o un año? Bueno, porque efectivamente igual luego descubrimos que esa persona está cobrando, por ejemplo, en B una serie de cantidades importantes y no es merecedor efectivamente de esa solidaridad. Paco, pues yo no sé si es la sidra somarroza, pero es que yo, que os estáis un poco acalorando con el debate este de la pobreza energética, pero yo tengo otro planteamiento y otro punto de vista que quizás también enriquezca un poco vuestras aportaciones. Entonces, vamos a ver, en el Estado español hay un millón y medio de hogares que no pueden pagar, que es lo que se llama la pobreza energética, que no pueden pagar el recibo de la luz que les viene cada dos meses o cada mes. Pero muchas veces, aparte del trabajo, no trabajo, etcétera, etcétera, es porque la tarifa de luz que estamos pagando es un 50% más cara de lo que realmente viene de costes. Que hay unos márgenes, por ejemplo, esta Navidad, no sé si nos vamos a enterar o no, que nos van a meter un nuevo tarifazo navideño, nos van a subir por debajo de la manta otro 10% el recibo de la luz, que no nos vamos a dar cuenta hasta febrero, cuando se lleve la factura de febrero, pero que el 1 de enero vamos a tener unos sobrecostes en la luz. Que quizás los esfuerzos parlamentarios, y está bien en este sentido, yo alabo el acuerdo último que se ha firmado en la pobreza energética, que garantiza un mínimo de solidaridad, que es de lo que estabais hablando, pero que a lo mejor atajaríamos más, porque si ponemos la luz a un precio razonable, que hoy por hoy no es razonable, porque nos están pegando sartenazos buenos, yo creo, a todos, a los que trabajamos y a los que no, si a lo mejor bajamos un poco la luz, a lo mejor nos damos cuenta que en vez del millón y medio es un millón. Y ya tenemos que atajar una realidad social, que sigue siendo dramática, pero hoy no es el millón y medio, es un millón, y a lo mejor dentro de poco es menos, porque a lo mejor no sacamos tanto la gente. Y a lo mejor con eso, que está bien lo que proponeis cada uno, pero que yo creo que sobre todo ahí, es acudir a la raíz de la cuestión. Las raíces que nos están cobrando de más a todos. ¿Y qué hay algunos? Pues que trabajamos gracias a Dios y que podemos pagarlo, y hay otra gente que no puede pagarlo y se va quedando por el camino. Y a lo mejor emprendemos bien el camino atajando la tarifa, no hablando tanto de controles, que sí que estaría bien, de que la gente se esfuerce por trabajar, que estaría bien, pero a lo mejor si los que se lo están llevando crudo, esas grandes oligopolios eléctricos, se les ataja el problema, igual por ahí, pues atajamos un poco todos, ¿no? Es que ahí está la clave, los oligopolios. Sí, da su morroza, es lo que da. Sí, pero curiosamente todos ellos en los consejos de administración tienen exministros, y luego, claro, tenemos la luz más cara de Europa continental, solo está más cara que la nuestra en alguna isla, no en todas. ¿Eso está más comprobado? No, es que hace poquito, sí, he visto los números, debería carcerles la cara de vergüenza, porque eso al final no es gobernar para todos. Y es que es curioso, una de las cuotas giratorias famosas es que ese es el ejemplo perfecto. Pues que pasen por el Parlamento uno a uno y lo vayan explicando. Esos grandes directivos, que lo expliquen. Los directivos y los que no son directivos, el ministro Soria nos puso un impuesto al sol maravilloso, que por cierto, ahora parece ser que por fin va a desaparecer, pero es que ya es increíble, y hasta por producir electricidad tú para ti tienes que pagar. O sea, es el mundo al revés, es un absurdo absoluto. Y sí, lo demás, a ver, el grado de civilización de una sociedad se mide en cómo trata a los más desfavorecidos de ella. O sea, eso que hay que poner control, eso sí, sí, pero había que hacerlo. Por cierto, me ha hecho gracia que digas que el Partido Popular se preocupa de ellos. Le ha llegado la preocupación cuando ha perdido la mayoría absoluta, porque eso se podía haber hecho hace tiempo, que lo más duro de la crisis en teoría ha pasado ya, y sin embargo lo hacemos ahora cuando da la sensación de que se ha visto un poco obligado, en este caso por el PSOE, pero vamos, no pensaban en ello hace tres años. Yo lo siento, pero... Nunca es tarde si la dicha es buena. Efectivamente, nunca es tarde, pero no se han acordado mucho de la gente que lo estaba pasando mal. Yo, por puntualizar, desde luego que ni yo ni partido estamos en contra de que se abone esta gente necesitada, se les dé todo lo que necesite, se les dé la luz, se les dé agua, se les dé comida, se les dé todo. Lo único que se les pide una contraprestación a cambio. En plan, mira, te estoy pagando la factura de la luz que cuesta 30 euros, pues mira, vamos a poner una tasa media de 15 euros hora, pues tú vas a trabajar dos horas para la sociedad. La sociedad, porque en el fondo esas facturas de la luz que no pagan y no se escorta la luz, pues luego no la van a pagar, la vamos a pagar todos, es decir, la sociedad, pues se lo devuelves tú a la sociedad en dos horas de tu trabajo o de tu tiempo. Que te digo que no es, desde luego, tenerles picando piedra, ¿eh? Que puede ser una labor social de acompañar a una persona mayor, de acompañar a la entrada de salida a los niños del colegio, de vigilar unos patios o unas horas de recreo, por ejemplo, en los colegios por la tarde, que se pueden abrir colegios porque hay unos vigilantes que estén ahí para que los niños tengan donde jugar y no estén jugando ahí en las aceras y pegando balonazos a la gente y pasando peligro con los coches, porque hay unos vigilantes que son voluntarios, que son los que están recibiendo cosas de la sociedad y se la devuelven de esta otra manera. Bueno, pues yo quiero hacer hincapié en que creo que son recursos básicos que tenemos la obligación de garantizar que los ciudadanos no tienen que compensar a la administración por recibir algo que es un derecho, que si ahora no tienen ingresos los habrán tenido y han cotizado y por ello adquieren unos derechos como ciudadanos. Y nadie deja de pagar el recibo de la luz por apetencia, sino porque no puede. Desde luego la pobreza energética además es uno de las... No es querida. No solo no es querida, sino que es de las más difíciles de cuantificar, porque la gente cuando no llega a pagar, cuando llega a no pagar, mejor dicho, la factura de la luz, es porque está en una situación paupérrima. Hay millones de personas que afrontan todos los meses su factura energética y que sin embargo le supone dedicar un porcentaje de los recursos elevadísimo de sus sueldos. Y eso es lo que no puede ser. Pues habría gente que pagaría con gusto, con dificultad pero con gusto. Desde luego, las distribuidoras tienen una responsabilidad al respecto y los gobiernos tenemos que forzarles para garantizar que la luz no sea un artículo de lujo. Un poco más. Y en cuanto al Friday, solo quiero hacer un hincapié, porque soy concejal de servicios sociales, a la gente, los ciudadanos en Torrelavega, que nos estén oyendo, dirán, por favor, si yo para pedir una ayuda tengo que presentar mis nóminas, mis rendimientos de capitales, los bienes que tengo, los bienes de la unidad familiar, la situación económica de todos los integrantes, ¿cómo que no hay control? Hay un control enorme. ¿Que deba haber más? Estoy de acuerdo. Esforcemos, ¿no? No, pero creo que, sí, perdón que te interrumpa, Igor, creo que lo que quería decir es que hay mucha gente que pudiera estar trabajando, no lo declara. Intensifiquemos, por lo tanto, el control, especialmente vamos a hacer hincapié de mitad para arriba y cuando lo tengamos todo controlado de mitad para arriba, también lo hacemos de mitad para abajo. De mitad para arriba y de mitad para abajo. Hay gente que les ofreces un trabajo y dices, no, no lo voy a coger porque entonces dejo de percibir tales ayudas. Eso es una minoría insignificante. También existe, y desde luego que coincido contigo en que el que no paga la luz realmente es lo que no tiene para otra cosa. Y eso es denigrante, eso es lo que no debería ocurrir. Para eso tienen que estar los servicios sociales y para eso tiene que haber un buen fondo de servicios sociales para ayudar a toda esta gente, desde luego, y no en los cargos y las cargas públicas que tenemos. Antes comentabas tú, ¿cuántos altos directivos y puestos a dedo hay en la administración solamente ya autonómica de Cantabria? Una pequeña, una gota de agua que somos 500.000 habitantes. Una burra, ¿cuántos coches oficiales? Yo no te digo que quites todos los coches oficiales, vale. Dos, en el colmo la locura, pero más es un disparate, es una exageración, es un despiparro, etcétera, etcétera. Yo sí me gustaría, me alegro del cambio de Patricia en 10 minutos, que ya la hemos convencido, que reconoce que hace falta más control. No, no, que todo, que consideráis que tiene que haber más control, de acuerdo, que desde luego en servicios sociales, y es que os he puesto ese ejemplo porque habrá cientos de ciudadanos que son usuarios de los servicios sociales, de cualquiera de los recursos que ofrecemos, que dirán, hombre, que para pedir una ayuda de libros tengo que presentar la nómina mía, la de mi mujer, los rendimientos de capitales, el valor de tasación de la vivienda, no puede haber más control. Que luego hay actividad en veo, actividades ilegales, desde luego, que yo creo que es prioritario. Ese es el seguimiento que estamos diciendo que debería de haber. Ahí, yo perdonadme, antes de estar aquí, yo soy funcionario. Dos cosas, primero, muchas ayudas se pagan con retraso por todas las asistencias que hay, estoy pensando en las ayudas al alquiler, por ejemplo, que llegan con meses de retraso, que si realmente las necesitas, no las tienes, porque no te llegan, te llegan tarde. Hay que intentar que lleguen en tiempo. Y luego el seguir, el controlar que no haya fraude, es que resulta que tenemos la famosa tasa de reposición, pactada con Europa, donde no cubres los puestos de funcionarios, donde no se está recortando donde se debía, estoy pensando en el famoso caso de las diputaciones, por ejemplo, donde curiosamente más del 60% del personal no ha pasado una oposición nunca. Y luego nos encontramos con estos casos, o con sanidad, cuando hay que cerrar ambulatorios en verano, porque se van de vacaciones y no hay personal para reponer por la tasa de reposición, o la Guardia Civil, que está en cuadro, o la Policía Nacional, o, o, o. Al final, es todo producto de una mala gestión desde arriba, que luego las administraciones más pequeñas se ven imposibilitadas, porque legalmente no pueden contratar más personal. Luego recurrimos a las trampas y al final, las trampas me refiero a trampas, entre comillas, de hacerlo a través de empresas públicas o semipúblicas, o personal eventual que ya empiezan a llegar sentencias de Europa, no se están haciendo las cosas bien, pero no podemos decir no hay control cuando decimos hay que recortar el personal. ¿Quién lo va a controlar? Es imposible. Te digo yo, es de mi visión de funcionario, o sea, vale. No das abasto. Y en un momento ves según qué servicios, porque aquí está muy bonito, y en tiempos hay determinados políticos que han hecho unas campañas fabulosas a funcionarios unos vagos. A mí me gustará que, por ejemplo, es que los alquileres, no tengo ni presente, que estaba allí el otro día, las colas que tienen y el señor sentado en la mesa, que no da abasto y uno y otro y otro, desde que se sientan las nuevas hasta que acaba. La cantidad de documentación que se pide para verificar que la situación es económica. No nos confundamos. ¿Cambiamos el tema? ¿Cambiamos? Si de la Soma de Roto lo que quieras, Gustavo. Seguimos con si de la Soma de Roto. Extraordinaria, ¿eh? Muy buena. Si de la Soma de Roto. Ah, por otro vas a ir. ¿Aznar se mosquea con Rajoy? ¿Cómo lo ves, Paco? Bueno, yo creo que es la... Yo creo que era... Bueno, se certifica una especie de divorcio de una separación, de hecho, que ya existía, ¿no? No es más que ir a hacer papeles al despacho del abogado. O sea, que ya, de hecho, el matrimonio no convivía. Es decir, yo creo que Rajoy desde el gobierno y Aznar desde el gobierno, de FAES, ya tenían una divergencia incluso de planteamientos económicos, fiscales, de territorialidad de España, etcétera. Hay que ver. Hace tiempo. Hay que ver. Yo no lo he contado, pero igual llevan cinco o seis años sin cohabitar en domicilio. En el matrimonio. En domicilio. Y ahora lo único que hacen es ir donde un abogado y hacer el divorcio exprés. Bueno, yo lo llamaría así, pero vamos, sin más. Igor, coincido plenamente en la síntesis. Ya había hecho varios toques de atención al Partido Popular y a Rajoy desde hace más de seis años, de que cambien los derroteos, que cambien el rumbo, ni caso, ni caso, ni caso, y al final, pues, pues, ha terminado, terminándose de ir. Esto es porque no tomo el sitio de la suma rosa. Exactamente. Y productos vida a vida, de cabezón de la sal, el turrón este que es extraordinario. Duro, blanto, tostado, bueno, de todo. Es una auténtica maravilla. O sea, Aznar criticaba en algunas de sus intervenciones a Rajoy, mejor dicho, al Partido Popular, de que están haciendo políticas un tanto socialdemócratas, podrían ser. Diferentes. Pero yo creo que la espoleta ha sido el comentario de Soraya Sánchez de María de la semana pasada, cuando reconoció públicamente que la política de los últimos cuatro años en relación con Cataluña, con esa especie de no diálogo con el gobierno de la Iñanidad, que había sido erróneo y que el Partido Popular iba a recomponer una nueva línea que está haciendo de diálogo, de abrir un despacho en Cataluña, etcétera, etcétera, reconociendo que lo anteriormente hecho por el Partido Popular, que es quien nomás la defendió a José María Aznar, y era una manera de desautorizarle públicamente y él dice, pues mira, yo contigo no voy al Congreso de presencia de honor ni de nada. Nos vamos a la boboa y hacemos los papeles. Sí, Igor. Es decir que con las legislaturas de Aznar se pasó de un gasto público, del gasto público en empleados públicos y en empleo público, del 60% al 40%, produjo un 20% las cargas de los cargos que tenemos. Eso está falseado. Y se produjeron 5 millones más de empleos, pero ahí está la gente que estaba trabajando en aquel entonces y que luego jodió de trabajar. A Rajoy le votó muchísima gente, no porque votase a Rajoy ni muchas veces porque votase al PP. Votaron contra Zapatero, contra sus políticas, contra la crisis brutal en la que nos habían metido, con cómo nos había estado mintiendo de que las bancos estaban a Champions League y todo esto que nos estuvo contando y luego resulta que tenían más agujeros que un calcetín de 20 años y que iba a hacer recortes, que iba a suprimir diputaciones, que iba a suprimir diputados, que iba a suprimir gasto público y iba a meter las tijeras ahí. Luego llegó y subió impuestos, nos metió las tijeras a nosotros, la ley de memoria histórica ahí se quedó, la ley del aborto simplemente la matizó ligeramente, siguió con las mismas políticas que seguía Zapatero y siguió subiendo impuestos. Ahí está, incluso en esta última legislatura, 18 de diciembre, tú y de Mariano Rajoy no subimos impuestos, ahí está, salió por todos los medios, día 21, subo impuestos. Entonces, pues obviamente, es que es la cara y la cruz. Miguel. Yo creo que José María Adnar fue un grandísimo presidente para España, creo que Mariano Rajoy también es un gran presidente para España, lo que pasa es que se han vivido situaciones económicas completamente distintas de uno y de otro. Bueno, pues ese matrimonio no funciona. ¿Pero en qué matrimonio no se discute? Pues ya está, ha habido una separación de hecho que se ha transformado en un divorcio y ya está, pero sin más. Por tu ley o por el mío. Quiero decir, ¿cómo estaban en el PSOE hace dos meses con el sí, el no y la abstención? Pues es bueno que haya una cierta variedad y una cierta polémica en los partidos políticos, igual no tan exagerada en otros casos, pero bueno, yo creo que no. Eso es porque no han tomado sidra somarroza. Y digo yo, si estábamos hablando de Rajoy, no sé por qué, siempre nos acaba llegando a nosotros. Rajoy, sí. Biovida, biovida. Biovida y sidra somarroza. Un conflicto enquistado desde hace años que acaba materializándose en una separación. Oye, ¿cómo veis el próximo año? A ver. Ay, madre, yo soy muy mal futurologo. ¿No lo ves con optimismo? Un mínimo de optimismo. No lo sé. ¿Habrá elecciones? La verdad, ahí, no lo sé. El Partido Popular parece muy interesante que haya elecciones, ellos sabrán por qué. Yo creo que no serían buenas para España. Pero como ahí da la sensación, el lapsus de antes, yo lo siento, yo no creo que fuera un lapsus, fue el subconsciente que salió adelante. Están pensando las siguientes elecciones, ¿no? Están pensando en hacer cuatro años, poner un poco orden, como dicen ellos, no hace mucha gracia, cuando dicen, estamos garantizando las pensiones, se han cargado la hucha. Pero las encuestas les dan bien, eso hay que reconocer. Eso es lo que van a mirar, las encuestas, que el Partido Socialista salga un poco torcido del Congreso para que no tenga fuerza, eso es lo que van a mirar. No, 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 lo que va a mirar Rajoy a la hora de convocar elecciones o no, a ver cómo sale el Partido Socialista. ¿Y qué político no mira? Pues eso está mirando, Gustavo. No, mira, yo perdona, un estadista no debería mirarlo. Y yo, como presidente de España, quiero un estadista, no un político, que se olvide de la política. Que para eso tiene su presidente del partido atrás, o su presidenta, o quien sea. Si es presidente de España, es presidente de todos los españoles, no solo de su partido. Y me temo que eso no lo está haciendo, ni lo ha hecho en ningún momento el señor Rajoy. Él coincide principalmente con Juan Ramón. Nos vamos a ver un vídeo de Madrid, nuestros reporteros. Adelante. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas tardes. Pues iniciamos este repaso de noticias desde Madrid con una de las que más nos ha llamado la atención y ha sido la serie de reuniones que se han llevado a cabo por parte de la vicepresidenta primera del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, con el presidente de la Generalitat, Carlas Puigdemont, en Barcelona. Y es que finalmente, desde la vicepresidencia del gobierno, se ha decidido aceptar e ir a reunirse tras recibir 46 demandas por parte del presidente de la Generalitat, Carlas Puigdemont. La vicepresidenta del gobierno no solo ha visitado la capital condal varias veces en esta semana, sino que ha decidido dialogar sobre esta serie de demandas que se han propuesto, pero no sobre las 46, sino sobre las 45 de las 46. Porque ha habido una cosa que Soraya Sáenz de Santa María ha dejado muy claro en nombre del gobierno de España y es que no había negociación posible en cuanto al tema del referéndum. Esto no le ha sentado nada bien al presidente de la Generalitat, que no solo se ha enfadado, sino que ha advertido que va a llevarlo a cabo y que a comienzos del año 2017 va a convocar unas elecciones para que finalmente se ponga en marcha este referéndum secesionista que obligará a que numerosos catalanes revivan el enfado que llevan teniendo durante estos últimos años. Todo esto en la semana en la que aquí en Madrid la Audiencia Provincial ha decidido no condenar finalmente a la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, en cuanto a los delitos que se la imputaban en un primer momento sobre el sentimiento religioso. Eso recordemos sobre un asalto que llevó a cabo antes de que fuera política, que se dedicara a la política en la Universidad Complutense de Madrid, en la capilla de esta universidad y que posteriormente, a pesar de que hubiera pruebas gráficas que lo evidenciaran, negara cualquier tipo de acusación. Desde la Audiencia Provincial no se ha decidido finalmente condenarla por un sencillo motivo y es que la portavoz del actual Ayuntamiento de la capital no tocó ni rompió, por lo evidente, ninguno de los objetos que se encontraban en esa capilla. Ese ha sido el argumento que desde la Audiencia Provincial el juez que ha llevado el caso ha argumentado para no solo no condenarla, sino que quedara libre de opinión pública. También cabe destacar la decisión que se ha tomado desde un juzgado de lo contencioso aquí en Madrid de tumbar la comisión que se inició a instancias de la actual alcaldesa Manuela Carmena desde el Ayuntamiento de la Capital, que aseguraba que había diversas irregularidades internas en cuanto al presupuesto y, por lo tanto, en cuanto a un posible hipotético endeudamiento que llevaron a cabo los antiguos alcaldes de la capital, Ana Botella y el expresidente, el exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Este juzgado no solo ha tumbado la acusación, sino que ha situado en una posición más que privilegiada a la líder de la oposición, Esperanza Aguirre, del Partido Popular, tras recurrir esta acusación. Para conocer de qué manera se lo han tomado los populares, nos vamos a ir hasta allí, hasta ese juzgado, en la calle Gran Vía de Madrid, con Luis Díaz. Luis, buenas tardes. ¿De qué manera se ha conocido la noticia? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tanto el Partido Popular en la Asamblea de Madrid como en el Grupo Popular en el Ayuntamiento se han congratulado al conocer esta noticia. El juzgado contencioso número 9 de Madrid ha decretado la nulidad sobre la comisión de investigación sobre los exalcaldes de Madrid, Ana Botella y Alberto Ruiz Gallardón. Ha decretado nulo debido a considerar no conforme a derecho. La portavoz del Ayuntamiento de Madrid del Grupo Popular, Esperanza Aguirre, ha dicho que esta comisión de investigación era una causa contra el Partido Popular y además era un proceso inquisitorial. Esperanza Aguirre, además, ha dicho que el alcalde Samanula Carmena debe pedir disculpas a los funcionarios, a los votantes, a los ediles, también a los exalcaldes de Madrid, Ana Botella y Alberto Ruiz Gallardón y a la actual delegada del Gobierno concesión de la causa. Veremos si finalmente el alcalde Samanula Carmena pide disculpas o no. Gracias Luis y antes de despedir, como siempre, una noticia de índole empresarial. La fusión de empresas francesas PSA formada por Citroën y por Peugeot ha decidido invertir dinero aquí en Madrid en forma de 500 coches eléctricos que funcionarán a partir de la semana que viene. Esto no solo funcionará compitiendo con la empresa Car2Go, que se dedica a trabajar con una serie de coches eléctricos en la capital, sino que también tendrá que hacerlo con las variantes de Cabify y de Uber, las alternativas al taxi, que ya llevan varias semanas funcionando en la capital con coches eléctricos. Así que hasta aquí esta información desde la capital. Saludos, Gustavo. Muchísimas gracias. El estupendo reportaje desde Madrid que nos ponen siempre al día lo que pasa por la capital del reino. ¿Qué hacemos con Cataluña? Pues eso será uno de los brindis que tenemos que hacer para 2017, porque la cosa está dura. Muy bien. Como el turrón ecológico de Biovira. Exacto, exacto. Y la sidra de Somar Rozar. ¿Brindamos? ¿Eh? Suerte. Felices fiestas. Salud y salud en el día de la salud. Y a ser buenos. Salud. Salud y trabajo. Bien. A ustedes, a vosotros, feliz noche, felicidad y que todo se salga bien. Nos vemos la semana que viene en Claramente Claro. Salud. 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 Gracias por ver el video.